Grupo Cero Televisión ¿Qué tal compañeras? Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estáis? Nos vemos aquí de nuevo Oye, que nos despedimos Aunque nos vamos de vacaciones, adiós Hay que conversar Es muy importante conversar Conversar por conversar Que ya luego las palabras nos van llevando A los temas Sin compromiso Hablar, conversar Qué interesante ¿Cuánto estamos aprendiendo con este programa? Y ahora nos quedamos todas mudas Nos estamos mirando Yo pensaba en lo que decíamos antes En esa cosa del aprendizaje Cuando iban diciendo que los profesionales O los futuros profesionales Los estudiantes Estudian para probar No estudian para aprender Hay una gran diferencia Es decir, que está todo tan trastoncado Que después cuando te toca hacer el trabajo realmente De hacer algo para aprender Ya no sabes No tienes ni puta idea de lo que es aprender Porque lo que quieres Porque lo que quieres es aprobar Entonces cuando no hay examen Están perdidos Están perdidos ¿Qué hago? ¿Cómo hago para aprender Si no hay un examen Que me viene a decir un test? Que me viene a decir Si lo hago bien Si lo hago mal Si voy a aprobar o no Pero a mí me parece que eso es más bien Una cosa de estar preocupado por los resultados Y no estar entregado en ese camino De esa diversión de aprender Porque claro Cuando uno está preocupado por el resultado La corrupción La corrupción del aprendizaje Pero es que no es algo que uno pueda pensar Porque te pasa de forma inconsciente Uno no sabe si aprende De qué manera A mí me parece que Clemón se hace referencia A cómo está constituido el sistema En el sentido de cómo se piensa la educación Cómo se piensa la salud Que se piensa no tanto en el desarrollo del ciudadano En el bienestar del ciudadano En aplicar los conocimientos heredados A lo largo de la historia Que estamos en un momento Que tenemos acumulado un montón de conocimientos Y de bienes Que deberíamos poder disfrutar todos Como herederos de eso Para poder seguir trabajando Pues eso Para seguir avanzando en el conocimiento Y pese a ello Vemos como Entiendo que hay corrupción En el sentido Que no se da Que hay intereses económicos Puestos en esos lugares Que coartan Que se forman Pero no es No es lo económico Que coarta el aprendizaje No es eso Es que no tienen ningún interés Ni en formar Ni en educar a la gente Lo que quieren es ganar dinero Bueno, pero Podrían ganar dinero Y que la gente estuviese aprendiendo Una cosa no va en contra de lo otro No es una cuestión De la sociedad Del utilitarismo Que hay en la ideología De nuestra sociedad Es decir Que las cosas Si no son útiles Si no sirven Para aprobar el examen Si no sirven para algo Como que no fueran importantes Las cosas Es una cosa de utilitarismo Pero mal pensado Mal entendido Porque útil también Es salvar las vidas ¿No? A mí me parece que Bueno Perdón Pero es que claro Para la sociedad Las vidas De las personas A partir de determinada edad En esta sociedad Tan salvaje Es como que valiese menos Lo decíamos Cuando Cristina Lagarde Decía que había muchos mayores En Europa ¿No? Que había que encontrar Un remedio ya Claro Y ahora con el tema Del coronavirus También se ha visto Quienes han sido Los más perjudicados Es que hay una cosa Como que A partir de cierta edad Ya no eres útil A la sociedad Y entonces Pues para qué Van a invertir en ti Para qué van a invertir En tu salud Y como un Claro pero no No es que no seas útil Sino que Que ahora la sociedad Tiene que Revertir en ti Lo que tú has puesto En la sociedad también Es decir Que tiene que haber Un sostenimiento De personas Que ya no van a estar En el tejido productivo Y que van a consumir servicios Y las sociedades No están pensadas Para eso Porque estamos viendo Que el dinero Que pagamos en los impuestos Se filtra Y se va para otros lugares Pero yo le diría Perdón Antes has dicho Algo del utilitarismo Porque Me hizo pensar Como si Es que cada uno De nosotros Pues eso Se deja llevar Por esa idea Y está desinteresado De las cosas Como que Solo va a lo útil Sin embargo Yo me di cuenta En los cursos De psicoanálisis Y en las formaciones Como personas Que no tienen Ningún tipo De conocimiento previo Están súper Súper mega Interesados Por esa novedad Y cómo vemos Que lo que se transmite Es el deseo Es decir Que las personas Están deseando Encontrar con alguien Que tenga deseo De darle algo Entonces es como si Hubiera La sociedad De alguna manera O esa ideología Del estado Corta Los lazos Para que se pueda Transmitir el deseo Claro Y presta O sea Es como si el goce No existiera También Que el goce Precisamente Es lo que nos hace Vivir Y aparentemente Nos sirve Solo para vivir Porque la televisión Y el cine No nos transmiten Deseo Nos transmiten Un mundo de mierda Cuando el mundo Hay maravillas Y la televisión Podría ser O el cine Medios de difusión Para generar Cineastas Para generar Gente que pueda Estudiar desde su casa Viendo la televisión ¿Quién va a hacer eso? Si lo que te mete En la televisión Es basura Porque no interesa eso Interesa que Es que es una visión De un capitalismo Salvaje Porque interesa Que el trabajador Vaya del trabajo A la casa De la casa De trabajo Vaya a consumir Al centro Y que no piense Claro Así Pero lo que yo no entiendo Es que los viejos Los viejos son consumidores Consumen una cantidad Enorme De fármacos Y de residencias Que no están adaptadas Para si viene Un Un Como el que ha venido Bueno No están adaptadas Para nada Digo que les deja morir Ahí Pero digo que igual Siguen consumir No Son consumidores Somos todos consumidores Tenemos que consumir En la educación Consumen Máster Una línea más En el currículum Máster Pagan un montón de dinero Para tener un máster Digo que Cualquiera Incluso el que no se quiere Comprar ropa Todos los días O Hacer viajes Todo ese Somos consumidores Claro Pero no está basado En que hago un máster Para formarme O para aprender No Es un producto de consumo Es una sociedad Que no está basada En que haya buenos médicos Está basada En que haya trabajadores Que cumplan con su horario Y que le hagan ingresar dinero A la empresa Porque no podríamos pensar Que cada vez Hay más corrupción O siempre hubo Así tanta Tanta corrupción Que no somos nosotras O que yo Explotando a los mismos Trabajadores Porque realmente No está bien Para un médico Si un médico Realmente se dedica A hacer Son cosas Son cosas también De gobernantes Yo el otro día Escuchaba A Perón Uno de sus discursos La verdad Que es muy interesante Y decía Varias cosas Una de ellas Que los gobernantes Se tienen que ocupar De dar trabajo Al pueblo No como ahora Que los gobernantes Se ocupan De que haya cada vez Más paro No Se tiene que ocupar De que trabaje el pueblo Y cuando el pueblo Trabaja Los salarios Suben solos Porque la gente Trabaja Porque la gente Produce Porque la gente Consume Hablaba de la educación Y hacía una serie De números ¿No? De la El número de alumnos En educación secundaria En la universidad Y él decía Que claro Las universidades Estaban hechas Para la gente rica Y la gente Que no tenía Esos medios económicos No podían acceder Y él No Su pensamiento era Que cuanto más personas Pudieran acceder A la educación A la universidad La sociedad Iba a ir a mejor Iba a haber Más personas formadas Y iba a mejorar Con las condiciones De vida de las personas Pero qué pensamiento Tan diferente A lo que vemos Que se hacía La educación y salud Y con eso Mejoran la sociedad Si es que Claro Pero realmente Lo que se Lo que se hace Es para Seguir estableciendo Esa diferencia De clases Para que unos tengan Muchos Y otros tengan Pocos Y así claro Si das educación Salud A la mayoría De la población Pues es otro mundo Se construye otro mundo Diferente Y ahora mismo Está prima El sistema económico Político Que hay Que es esa diferenciación De clases Que permanece Constantemente Claro Porque es como Que estuvieran Muy pocas manos No sé si Los medios De producción O el capital O grandes Cantidades de capital Pero están En muy pocas manos Que están por encima De los gobiernos Incluso Que dominan A los gobiernos Claro Que dominan Y de una manera Muy opaca Que como que Todo parece Que si lo hablas Solo mira Parece una teoría De la conspirano De esas conspiranoicas O como lo llaman Pero es que Efectivamente Tienen la rienda Son muy pocas familias Son muy pocas manos Son muy pocas personas Las que tienen El poder Pero a mí me llama La atención También Porque en otros momentos Históricos Ha habido también Injusticias O dictaduras Que nos someten Pero como había Movimientos sociales Había grupos Que se rebelaban Grupos armados Grupos que hacían Es decir Había una rebeldía Una idea De que eso podía ser cambiado De que había que luchar Pero ahora Veo que no existen O no vemos O también puede ser Esos movimientos Y es como que Todos vamos En esa masa Y el que opina Un poco en contra Está aplastado Por esa masa Bueno Pero tenemos A Unidas Podemos Que está Es una punta Un discurso Que tienen Hay varios ministros Yolanda Díaz Y Irene Montero También escuché Otros Unos discursos Muy interesantes Bueno Pero son muy atacados También ¿No? Pero Como es atacado El médico Que practica Una medicina Diferente a la Que plantean Los estados También es atacado Hasta A veces Hasta denostado Le tratan de Pseudocientífico De no sé qué Bueno Le cierran Una que es como Una casa De brujas Sí Es una medicina Que se trabaja Para la medicina Realmente Porque la otra La otra Trabaja para Para el sistema Económico No trabaja Para el ser humano ¿No? Y recuerdo A los Menos de Cuba ¿No? O Cómo se entregan También en el tema De la pandemia Que Han Han hecho Una labor humanitaria En todo el mundo Que donde se le han Requerido Y han estado Bueno pero eso ha sido Producto efecto De la ideología De Fidel Que dijo En lugar de Dedicarnos A armarnos Y defendernos Vamos a dedicarnos A que haya Formación Universitaria A que el pueblo Pueda estudiar Y que haya salud Para todos ¿No? Y él dijo No a otros países Hay que llevar Salud Y Fidel No existe Hoy en día Pero existe Su discurso Existen los efectos De ese espíritu Que Más allá Que con las armas Pudo ¿No? Con una manera De pensar Mostrarte Que también se puede ¿No? Aplicó Porque formó Las brigadas Sanitarias Aplicó Las leyes Del ejército Muy diferente Lo que hace Cuba A lo que hace Estados Unidos Claro Es que Habit mal En el caso de Cuba Podemos aprender Porque ahí fue La discusión Que tuvieron Entre Fidel Y Che Guevara Cuando Che Guevara Se fue Porque Che Guevara Decía que había Que industrializar El país Pero en ese momento Que tenía muy buenas Relaciones Fuertes Con Rusia Y tal Bueno Pues fue Por otro camino Pero es que La industrialización La producción Del país Es fundamental Para que ese país Pueda sostenerse Y en otros sectores No solamente Turístico Como venimos hablando En los últimos programas Claro, eso es muy interesante Porque Digo, yo pienso Lo mismo Pienso que España Con la entrada En la Comunidad Europea Se vendió A un dinero Que nos ha llevado A eso A vivir del turismo Es decir Al sector servicios Donde Las grandes empresas Están en manos De capital extranjero Y donde se ha dejado De producir Donde se ha castigado El producto Desde Lo agrario Lo ganadero Y lo industrial Cuando España Tenía industria Tenía Y tiene 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 esa riqueza Además tiene que dar empleo A las personas Que ahí habitan Y nos encontramos Que no existe ese tejido Que hay un trabajo Que hacer Que me parece Que escuché Del gobierno Que había que industrializar España Y es verdad Si no hay trabajo ¿Cómo va a haber riqueza? ¿Cómo va a haber Medio de vida? Estamos Como Perdón Como Con la Cuba De antes De Fidel Ahora que vivimos De ser camareros De ser camareros Las ciudades Están invadidas De turistas Están También hay una contradicción Ahora con el tema De la salud Porque Te dicen Hay que cuidarse Pero claro Tienes que salir A la calle También Para consumir Para que la economía Se sostenga El primer ataque El primer ataque Me parece Lo sufrimos Con la entrada En la comunidad Económica europea Y la ¿Cómo le llamaron? La reestructuración ¿Cómo era? No me acuerdo Reconversión ¿No? Reconversión Exactamente Que la industria Ganadera Perdió Castigaban la producción Hubo mucha gente Que se cayó En el desempleo Y luego Cuando nos Endeudamos Con el fondo Moneta Con el Bueno El banco Comune europeo ¿No? Pero que es más o menos Lo mismo Que el FMI Claro Y ahí nos hicieron Hacer una serie De recortes Que perdimos Industrias Perdimos La seguridad Territorio Digamos Se privatizó La seguridad Social Se echaron Los médicos Más viejos Y con más Experiencia Y pasaron A ocupar Todo por ahorrar No sé Porque les cuesta Claro Pero yo creo que Es como si todo Hubiera estado Orquestado Orquestado No desde un Pensamiento De la unión Hace la fuerza Sino de un Pensamiento De un dominio Sobre otras Economías Y donde Lo que se prima No es el beneficio O la riqueza O la diferencia De cada Uno de esos Pueblos Sino de esa Manera De dominarlos Y de que Sus economías Se conviertan En dependientes De ese poder Único Que sabemos Ahora mismo Que es Alemania Además Menaza lo dice Desde que Europa Toma el modelo De América Para aplicar en Europa Ya tiene que haber El sur de Europa El norte de Europa Y el sur de Europa Y además Hubo un momento Donde España Menaza también Lo comentaba Se tenía que haber Aliado Con América Latina No con Europa Que era otra cosa Que España Y no salió Pero claro Es que no tenemos Gobernantes Que piensen eso Ni tampoco Tenemos un pueblo Me parece Que todavía Estén preparados Para 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 Pensar un futuro Todavía seguimos En dos bandos Y lo estamos viendo ahora Que sigan Habiendo Banderas franquistas Hoy en día es Bueno pero También tenemos que Tolerar la diversidad Si te reprochamos Que ellos no toleran Ninguna Diferencia Nosotros también Tenemos que soportar Que hay un pequeño Grupo de fachas Lo único que no entendemos Es por qué se hace Tanta publicidad Que se ha Bueno pero perdón Difiero Difiero No es un pequeño Grupo de fachas Están en el Poder Judicial Están en En los poderes Económicos Están dominando La educación en España Están rellevándose Ahí ahora Salían titulares Y decían El dinero que se va a dar Para El dinero público Que se va a dar Para ayudar a la educación No se va a destinar A la concertada Hombre es un dinero público Se tendrá que ayudar A la educación pública Y eso lo criticaban Bueno pero Van a criticar Todo lo que el gobierno hace O no has visto Como funciona en la política La política El PP hace algo Los otros lo critican Bueno un poco menos Quizás a veces Es decir que no hay Una inteligencia No se piensa Si me parece bien Tu idea Porque es tuya Ya no me parece bien Bueno Si somos inteligentes Nosotros Y también reclamamos Que los gobernantes Tengan un poco De ¿No? De ideas Porque vienen Esta gente A mí me parece Que este gobierno En esa coalición Esa diferencia de ideas Están pudiendo conversar Y plantear Proyectos Y eso Me parece ya Un avance Maravilloso De que en esas diferencias Haya una suma Además En la Unión Europea También está viendo Ahora También se da Esos dos bloques No es una cosa Que pase solo en España Está la izquierda europea Y está la derecha europea Y parece que están Más unidos Entre los países En función De esos dos bloques Y ahora A Pablo Iglesias Comentabais el otro día Que lo habían llamado Para modular Allí O sea que También hay un movimiento En Europa Que quiere Un cambio Que quiere pensar Más en los ciudadanos En las personas Pero vamos a ver Si es posible Con el otro Porque son muy fuertes Son muy fuertes Pero bueno Yo creo que Inevitablemente Se va a tener que llegar De una manera u otra A esa conciliación ¿No? Del ser humano Con nuestro O sea Hacer nuestro sistema Más humano Más humanizado Porque veamos El ejemplo Yo no sé si las noticias Son verdad o no Pero los datos De infectados O de muertes En Estados Unidos Son gravísimos Si pensamos Que es un virus Que se transmite Y que hay Escuché dos millones De infectados Dijiste Clemón Dos millones Seiscientos De infectados De infectados Y la infección Eso se multiplica Eso no podemos Controlar Pero si estaban hablando Que podía haber Cien mil infectados Nuevos Todos los días En Estados Unidos Es decir Es muy grave Porque es una enfermedad Causa muertos Además Si hay un país Tan grande Tan importante ¿Cómo vamos a aislarnos? No es posible Entonces nos tenemos Que ocupar De las personas Claro Pero digo El ser humano Realmente es un bicho raro Porque en el sentido Que no puede pensar En el día de mañana Solamente Y cuando piensa El día de mañana Es para quejarse Porque se va a morir Y si no No puede Me enteré Que en Francia Por ejemplo Que el Brexit Hablamos del Brexit Desde hace años Y ahora solamente Están diciendo Que las consecuencias Del Brexit Van a ser catastróficas Que no se han preparado A nada No han hecho nada Para intentar Siguieron esperando Hasta que decayesen No sé Es increíble Porque dices el Brexit Bueno Parece que Llegó así De la nada La última noticia Es que El Reino Unido No le va a dar El oro depositado A Venezuela ¡Uuuh! ¡Qué fuerte eso! ¡Qué fuerte eso! Eso es un robo Es un Otra vez En el siglo XXI Que pase eso ¿No? A España le pasó Le pasó La República Le dio un dinero A Francia Y Francia No se lo quiso Le dio Una vez Su reserva Su reserva De oro ¡Guau! Porque hubo Una bajada Con una Caída del dinero De la peseta Muy fuerte Por culpa De Telefónica Que ya estaba Telefónica En ese momento En los años 30 Era americano Ya estaba ¿No? Primo de Rivera Ya había vendido Toda la La Telefonía La telegrafía Y la telefonía Ya lo había vendido A Estados Unidos Pero Estados Unidos Hizo una maniobra Económica Que hizo bajar El valor De la peseta Entonces no sé No sé qué maniobra Hicieron los españoles Que para guardar Dieron su reserva De oro De lingotes De oro A Francia Para que guardasen El dinero Y al principio De la guerra civil Los republicanos Dijeron Por favor Nos devuelven ahí Que necesitamos dinero Leo Blum Que era un socialista Francés Leo Blum Pues dijo que no No le dieron Tenía las presiones De Inglaterra Y no dio el dinero A los republicanos ¿Y sabes qué hicieron después? Pues se lo regalaron a Franco Fue una orquesta De todos Que lo mantuvieron ahí Qué día Qué día Claro 40 años Se va a mantener Un dictador Sin apoyo internacional Para nada Se interesaba Esa España Gobernada por Franco Como lugar estratégico Que no avanzara Que no avanzara España Que había sido el imperio Que había descubierto América Que había sido rico Durante muchísimos Tiempo en su historia Y querían vengarse Querían las minas Los alemanes Y los italianos Que pusieron un montón De dinero En esa guerra Querían Querían las minas Francia Que es una cobarde Tremenda Porque presionada No Obedeció A Estados Unidos Y a Inglaterra Digo Porque es así Después no tienen No hacen frente No dicen las cosas No hacen frente Están comandados E Inglaterra Tienen un poder Bueno Lo bueno es que está la poesía Y los poetas Nos cuentan también Esas cosas Terribles Que hace el ser humano Y que viven los pueblos Y además cabría Recordar que cuando Todo está destruido La única posibilidad Es poética Por eso Es importante en ese momento La poesía El psicoanálisis Que es lo Es lo que habla De lo humano Del deseo Del voce De la vida Entonces Es fundamental Es como esa sabia Que es vital Que tiene que estar Entre nosotros Porque si no Que son relaciones De piedra De hierro Como si fuéramos Hay que humanizarse Hay que humanizarse Para poder humanizar A otros Claro Y me parece que también Sicoanalizar esas tendencias De cada uno Porque Claro Si tú votas a un gobernante Que va en contra De la salud De la cultura Etcétera Es porque hay tendencias En uno también Que produce eso Que también Revisarnos cada uno Que en esa complejidad Saber que tenemos El masoquismo A ir en contra De nosotros mismos A los cambios La resistencia Y que no siempre Se trabaja Para ir a favor De la salud Y del bienestar Pero Que hay que revisarse Cada uno ¿A quién estás votando? Claro Habla de ti ¿No? Claro Y lo que pasa Es que también Es un problema social Porque Digamos que Habla de la ideología ¿No? Y De cómo el individuo Es ciego La padece Entonces Toda esa gente Digamos De generación En generación De derechas Etcétera Etcétera Y viceversa ¿No? Pero toda la tendencia Es a Alertar Como si la izquierda O pensar en otra Posibilidad De relacionarse El humano Como si no Tuviéramos dos manos Derecha Y izquierda Yo creo que Hay como una idea De la izquierda Mala ¿No? Que no es verdadera Todavía No sabemos No conocemos Lo que es un planteamiento De izquierda Que tiene que ver Más con Con la comunidad Con lo Con lo humano Con Con los valores Humanistas De ver Las diferencias ¿No? Y de ver Que hay una mayoría De personas Que no ha estado Incluida En los derechos Y en la prosperidad De los pueblos Y en la prosperidad Que a nivel Inconsciente Y simbólicamente Cuando estudia El simbolismo De los sueños La derecha Y la izquierda También tiene Esas significaciones Como la derecha El camino recto Y la izquierda Sin embargo Lo prohibido Y claro También es verdad Que una izquierda Con psicoanálisis Porque tampoco Cualquier izquierda Es izquierda ¿No? Pensaría más En lo que estamos hablando En la humanidad En la gente En el disfrute En la calidad de vida En el progreso Para todos ¿No? En el progreso De la ciencia Y claro Eso Volvemos a De nuevo Choca Contra La cabeza Estaba leyendo A León Felipe En un libro Publicado hace 40 años Más o menos 1974 Y hablaba De la iglesia Entonces decía Que algo Tiene que cambiar Que la iglesia Está basada En Pedro En piedra ¿No? Que fue el que Traicionó Tres veces Y qué sé yo Y que ahora Venía la época De que pasemos Al evangelio Según San Juan Es el poeta Que sería Todo lo Diferente A lo que Es Pedro Que tiene La piedra Y tiene La iglesia Y tiene ¿No? Entonces ahora Tendría que venir Otro periodo Dentro de la iglesia Católica Donde el que Rigiese la iglesia Fuese el poeta Juan El evangelio Según San Juan Que San Juan Era el poeta ¿No? Y yo digo Me pareció acertado Que hace 40 años Un poeta Estuviese dando Ese tipo De reflexiones ¿No? Con respecto A la ideología Eclesiástica Digamos ¿No? ¿Cómo sería El cambio También? Desde la piedra A la poesía Dice él ¿No? Qué cosa Que Jesús No escribiera ¿No? Jesucristo Bueno Pero me parece Que este papa Que tenemos ahora Es San Juan Parece que Aquí hay Como una cosa Donde podría Haber ¿No? Haberse rescatado Bueno Si lo dejan No lo matan Antes Bueno Ya hace bastante tiempo Que está ¿No? Menos mal Que Menaza Ha escrito él Y no ha confiado Eso En ningún otro Sus escribados Si hubieran repituado Todo Lo hubieran Pervertido Todo Entonces Menos mal Habría Claro Varias versiones Habría varias versiones Estaría la más Hay trabajo Que el poeta No puede delegar Leíamos Nos tenemos que ir Dale Bueno Adiós Hasta luego La semana próxima Hasta luego Chao Chao Ya casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 940 940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Música 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 Música